1.500 pacientes oncológicos por mes, tratamiento gratuito con esta aparatología, con esta calidad. ¿Tu consideración cuando ves esto? Primero la importancia de la salud pública. Recién veníamos hablando con el gobernador después de la reunión con los empresarios. Un tratamiento de estos en cualquier paciente fuera del sistema de salud pública cuesta al año aproximadamente 100 millones de pesos. Y en momentos en que algunos plantean desde la otra vereda política el arancelamiento de salud pública, la gente tiene que saber que es 1.700.000 pesos al año el gasto en vacunas, son 100 millones de pesos al año, un tratamiento de cáncer. Me parece que es no entender cómo es la vida del argentino promedio que no tiene la posibilidad de pagar una prepaga. Y de alguna manera mi mensaje es seguir fortaleciendo, consolidando y en todo caso tratando de integrar en un seguro nacional de salud a todos los argentinos para poder aprovechar mejor las capacidades que tenemos. Los misioneros antes se iban de la provincia, gastaban en viajes para poder hacer este tipo de tratamientos. Hoy está acá. Que haya alguien pensando que gobernar es desfinanciar este tipo de servicios, es cuanto menos o no conocer, porque muchas veces los dirigentes viajan y se encierran en los hoteles, no tienen contacto con el territorio. O peor aún, no van a las provincias. Pero mucho peor es la idea de no tener la sensibilidad de que pueda representar para una familia de un enfermo de cáncer, el no tener la posibilidad de tener un sistema de salud pública que de alguna manera garantice este tipo de tratamientos y además con la calidad que se hace acá en Misiones. Y además, lo que decías antes, nos íbamos de acá, ahora vienen de otras provincias incluso de Paraguay. De Paraguay también, sí, sí, veníamos hablando de eso. Obviamente uno tiene que tener siempre, cuando se trata de la vida, tiene que tener siempre los brazos abiertos, más allá de que después en todo caso los gobiernos nos tenemos que encargar de ver cómo compensamos las cuentas entre provincias o con otros países. Pero cuando se trata de la vida de alguien, este tipo de tratamientos son vitales, que Misiones haya desarrollado este servicio es importante. Que esté en discusión la salud pública es una locura, es no conocer el tejido social argentino centralmente. Y de alguna manera perder esto para los misioneros simplemente por un momento de enojo, de bronca, por una circunstancia particular de cómo está el país un año, sería un error gravísimo. La última, te vas de Misiones en un rato, después de haber estado en un acto con toda la militancia, con los empresarios, con el gobernador. ¿Qué te llevas de Misiones especialmente con el fin de semana tan importante que se viene y en el último tramo de la campaña? Me llevo tarea, tenemos el 20 de noviembre que renovar el ahora Misiones, si es que ganamos. Todos saben que la decisión de mi ley es eliminar este tipo de subsidios, pero son mil millones de pesos por mes que entran a la provincia, a los comercios de la provincia, yo lo voy a defender. Me llevo la tarea de planificar para el fin de semana largo de diciembre, no para el de noviembre porque si no iban a decir que lo hacíamos para que la gente no vaya a votar, para el de diciembre el nuevo previaje. Entiendo que por ahí los que no conocen el tejido productivo de la Argentina digan como dice mi ley que el previaje es un subsidio, pero a la provincia de Misiones vinieron más de 500.000 argentinos con el previaje. Y eso es trabajo para los misioneros, y eso es inversión en el sector hotelero, en el sector gastronómico. Me llevo además la tarea de agilizar todo lo que son los pasos fronterizos, tenemos la semana post elecciones, la puesta en marcha de la zona aduanera especial, tenemos además la responsabilidad de terminar el proceso de zona franca asociada al puerto de Posadas para poder desarrollar un proyecto industrializador, más allá de que la zona aduanera juega también un papel en ese sentido y en el sentido del desarrollo de la economía del conocimiento. Me llevo el compromiso de los 100 puentes, que es el proyecto de Pasalacua y de Oscar. Así que me llevo trabajo, pero la alegría de saber que estamos todos comprometidos en la construcción de un gobierno de unidad nacional, en ponerle fin a la grieta, en integrar definitivamente a Misiones a la Argentina, que muchas veces termina postergada. Nosotros sentimos orgullo cuando en el mundo nos señalan a Messi, al Papa Francisco o a las cataratas. Bueno, tenemos que tratar a las cataratas y a los parques con el mismo cariño, y en ese sentido obviamente el hecho de que descalifique al Papa por un lado y por otro lado hable de que contaminar un río no es delito, es una multa, con la importancia que tiene el turismo ambiental en el mundo que viene, me parece todo un delirio.